Bueno, ¿esto? Hola, amigos. Bienvenidos otra vez a este espacio cómico Nandi. Y el día de hoy les voy a hablar de la historia de nuestra querida patria, de nuestra tierra. ¡Oh, gloria imarcesible! Pues sí, se trata de Colombia. Voy a hablarles de la historia del cómic aquí en Colombia, o la historia de la historieta. Ya que hace unos días me encontraba de vacaciones en la playa. ¿Te encontraba de vacaciones en la playa, Nandi? Pues claro, uno necesita un espacio para revitalizarse, para empezar de nuevo. Entonces aproveché y le pregunté a las personas, ¿qué sabían de nuestro legado de la historia del cómic de Colombia? Esto fue lo que nos dijeron. Bueno, listo. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Les gusta el cómic? Sí. ¿Conocen el cómic colombiano? No. ¿Y por qué? No, no, nada más visto. Bueno, gracias. Chao. Hola, ¿ustedes les gusta el cómic? Sí. ¿Conocen el cómic colombiano? No. No, aún no lo conocen. Bueno, gracias. A ver, suélteme. Hola. 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 Hola, señor. ¿Te gusta los cómics? Sí, lo hago. ¿Saben los cómics colombianos? No, nada más. Ok, gracias. ¿Y tú? Hola, me gusta los cómics. Sí. ¿Te gusta los cómics colombianos? Sí, sí. Sé los cómics colombianos. Así que vamos a empezar con esta breve historia del cómic en Colombia. El precursor de la historieta es Adolfo Samper, que en 1924 lanzó Mojicón en el diario gráfico Mundo al Día. Samper recogió la forma característica del hablado bogotano, los cachacos. En 1962 aparece Ernesto Franco, quien publicó en el tiempo Copetín. Este personaje fue inspirado en Los Niños de la Calle, más conocidos como Gamines, a quien Franco veía pasar frente al restaurante donde almorzaba en el centro de Bogotá. En los 70, Carlos Garzón y Jorge Peña crearon Calarcá en el tiempo, inspirado en la época de la conquista de Fray Pedro Simón y es la descripción del guerrero indígena. Luego aparecen los monos, que se convirtieron en el principal medio de la historieta en nuestro país. Jorge Peña, quien creó a Tucano, es nuestro héroe al estilo de Tarzán. En el 88 se lanzó la revista Querubín, que contó con la colaboración de Grosso, Kir, Ceci Calero, entre otros. En los 90 aparece la revista Acme, una de las más importantes que se ha tenido, conformado por Rincón. Y en el año 2000 aparece el Museo Virtual de la Historieta, dirigido por el mismo Bernardo Rincón. Y ya para finalizar con esta historia de nuestra tierra, me refiero a Sambo Dendé, el nuevo héroe nacional, un guerrero de la época de la conquista española que lucha contra el flagelo de la esclavitud. Actualmente se está rodando una película que próximamente será lanzada. Además, su creador, Nicolás Rodríguez, se inspiró en el manga Centella. Bueno amigos, y esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Esperen la próxima semana un video más de la historieta. Y verán mi nueva sección, Lee con Andes. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.